Unidos en oración para hoy miércoles 2 de septiembre del año 2015 Señor en esta tarde queremos unirnos a Pablo en la carta a los colosenses en el capítulo 1 versos 12 al 20 donde Pablo escribe este himno a Cristo a Cristo que es primogénito de toda criatura a Cristo que es el resucitado entre los muertos y por eso junto al apóstol Pablo rezamos con este texto tan hermoso de las sagradas escrituras porque Señor las sagradas escrituras nos enseñan pero también nos ayudan a alabarte y a bendecirte demos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y tú Señor nos has trasladado al reino de tu hijo querido por cuya sangre nosotros hemos recibido la redención el perdón de los pecados Jesús que eres imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de ti Jesús fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así oh Jesús tú eres el primero en todo porque en ti quiso Dios que residiera toda plenitud y por ti quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y será por los siglos de los siglos amén ilumina Señor esta noche mientras nos preparamos para el descanso nocturno que tu presencia Señor esté con nosotros que nos arropes con tu protección con tu gracias con tu paz y nos des oh Dios el perdón de todos nuestros pecados mientras nosotros te agradecemos el don de este día y el don de la vida especialmente Señor en esta tarde te damos gracias por la vida de Belki Verduga José Méndez Antonio Moreno Señor como también Señor te damos gracias por María Sobella Márquez Brito Rosa Martínez Mayra Rivera Cristina Franco Ivón Romero Osorio María Elsa Méndez José Javier Borjas Balbuena Judy T. Marx Isabel Trigueros Ángel Rodríguez Vicky García Aníbal Ortiz Michael Rodríguez el Patriarca Geral Don Paulus de Brasil Eva Duarte y Beatriz Santillán nos ponemos en tus manos somos tuyos Señor somos tus hijos y tus hijas y podemos descansar seguros de que tú nos cuidas de que tú nos proteges de que tú nos has salvado de que tú nos mantendrás siempre cubiertos con tu amor paternal por Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas Amén te deseo un feliz sueño un feliz descanso y mientras te preparas para terminar esta jornada que Dios nos ha dado vamos a meditar en este himno tan hermoso seguro de Dios seguro es su amor porque Dios siempre cuida de ti Dios siempre vela por ti como dice el salmista nuestro guardián no duerme no duerme el que vela por mí Jesucristo a mí y por mí escuché su voz empecé a vivir junto a él nació mi tranquilidad aleluya Dios aleluya desde que llegó Jesucristo a mí por mí cambió ahora estoy feliz Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí y en la eternidad mi alma tiene seguro de Dios mi alma tiene seguro de amor que maravilla de gozo es tener seguro de Dios mi alma tiene seguro de fe mi alma tiene seguro de luz y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da desde que llegó Jesucristo a mí escuché tu voz empecé a vivir junto a él nació mi tranquilidad aleluya Dios aleluya mi alma tiene seguro de Dios mi alma tiene seguro de amor que maravilla de gozo es tener seguro de Dios mi alma tiene seguro de fe mi alma tiene seguro de luz un señor en ti confío aquí te encomiendo esta noche para que tú cuides de mí de mis seres queridos y de toda humanidad protégenos de todo mal y llévanos a la vida eterna seguro seguro de fe mi alma tiene seguro de luz y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da lejos y todo lo da y todo lo da